Géminis, Géminis del 5 de marzo al 15 de marzo. ¿Qué va a suceder? Vamos a ver. ¿Qué va a suceder para Géminis? Géminis, te viene una oportunidad, ¿ya? Tú piensas con resentimiento, con ira, y estás pendiente de todo, y escribiendo, pensando y escribiendo para no olvidarte. Algunos están como agendando las cosas. Te veo una oportunidad que se te presenta, pero buenas en la parte económica, en la parte sentimental, en lo que tiene que ver con el amor, y hasta en las cosas malas, y esas cosas tuyas. Inclusive, controla tu ira, por favor, en lo que tiene que ver con patrimonio, economía, dinero. Géminis, tú estás en la defensiva, tienes mucho resentimiento, pero por patrimonio. Y también bases con amor, con fundamentos con amor, pero tus decisiones son toscas. Trata de controlar tu ira, ¿ya? Porque también no involucres el amor y el trabajo, y hables tan feo. Trata de hablar más suave, más calmada. No seas tan fría, y a veces un poco vulgar. No digo que todos, porque recuerden que este es un horóscopo a nivel mundial. No necesariamente para Perú, es a nivel mundial, para todos los continentes. A muchos les va a coincidir en un 100%, a otros les va a coincidir en un 70%, en un 50%, a otros en un 20%. Entonces, depende. ¿Entiendes? Ok. Veo la oportunidad. Veo mucha protección divina. No pierdas la fe. ¿Ya? Se te viene un jerarca, alguien importante, influyente para ti, Géminis. Viene con amor, pero con ira que todo va a balancear y aclarar las situaciones. Entonces, va a aclarar las situaciones en lo que tiene que ver con lo económico. Viene con amor, pero viene con resentimiento también. En tus decisiones son con amor, porque quiere dar mucho amor, pero también tiene mucho resentimiento que no ha perdonado ni olvidado. Una mala amiga, alguien que te produce diversiones excelentes, o un trueque, algo que vas a tener que satisfacer. Ok. También vea tu experiencia. Sigue estudiando, evaluando lo que estás estudiando. No hay edad para estudiar, ¿ok? Hazlo con amor. Investiga lo que tiene que ver con patrimonio, con el amor, con trabajo. ¿Ya? Nuevos inicios, nuevas oportunidades. La luna fluye con amor. Estás triste en el amor, Géminis. ¿Ya? Porque eres tosco. Trata de no confundir, no mezcles tus problemas que tienes por acá, por allá, por allá, ya sea en el amor y en el trabajo. No nos mezcles. Habla, pero con claridad y no digas estupideces. Disculpa la palabra, porque a veces es media tosca, muy tosca. Habla con cariño, por favor. Habla con cariño, para que las cosas fluyan contigo, ¿ok? Te quiero mucho. Géminis, Géminis del C... ¿Ya? Entonces, como te decía, tu ángel te dice la ley del karma. Te dice el arcángel raciel. Mira, te veo la estrella de cinco puntas, de ocho puntas. Te veo también, Metatron. Sé generoso contigo mismo y con las demás ateras bienestar. Metatron. Metatron es este, mira. El de seis puntas también es el de la estrella de David. La de seis puntas, que lo tengo por acá. Este. Este, la estrella de David. Y este es el tetragramatón, que es de cinco puntas. Ya, ahí. Pero en tu caso, este hice esa. Ya. Ahora, otra de las cosas que también tienes que hacer, que son tus protectores, tienes que ver, revisar unos papeles a nivel legal, que tienen que ver con la justicia. Y algunos problemas que te están preocupando y que estás renegando mentalmente. Y tú vives rancoroso, resentido con estos papeles que tienes que mover, ¿ya? Y también que te fluye. Estás desde la ira y la protección. Estás con traste de un patrimonio, unos bienes propios. Estos de ahí, que tienen que ver con, de hace mucho tiempo, ¿ya? Y que, por motivos de trabajo, una nueva ilusión, lo que hace el justicista. Tienes que ver, vienen cosas productivas para ti, beneficios también. El número es el seis. Dice que tienes que ahorrar también, ahorrar y aclarar. Número ocho. Se me viene acuario, piscis, géminis, cáncer, libra, géminis, ¿ya? Este, no te des, no seas terca ni te des por vencida. A veces, mire, a ver, la terquedad sin fundamento no vale la pena.